Me da gusto saludarles, me da gusto. ¿Qué tal el ánimo? Muy bien, muy contentos. Hicimos la tarea, hicimos el trabajo que debíamos hacer durante campaña. Fue una campaña, como saben, muy intensa. Y estamos ya en esta jornada histórica, la califico así de histórica, para el Estado de Sonora. La decisión que tomamos hoy, las y los sonorenses, tiene esa trascendencia. ¿Cómo esperan la jornada en materia de seguridad, candidato? Espero una jornada muy intensa, muy participativa y en orden. Sin mayores incidentes, esperemos que aquellos que han hecho de las prácticas irregulares, pues un modus operandi, pongan al margen esas actividades y tengan en cuenta que ahora la manipulación electoral es un delito grave. Fuera de esas cosas no veo una preocupación mayor en términos de seguridad. ¿Cuándo se siente ganador? Me siento muy bien. Hicimos la tarea y creo que los resultados serán hoy en la noche excelentes.